Buenas noches, aquí Eduardo Piore. Estamos aquí en Pleno Prado, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y aquí es como una fiesta de Halloween. Está muy lleno, es grande aquí. Son kilómetros, unos 2-3 kilómetros. Está lleno. Bolivia ahora está haciendo mucho suceso en Halloween. Esta semana es muy animada, pues empieza Halloween, es la Semana de los Muertos también. Tiene todo el Tau Tatanaua, que son pan para los muertos, son gerendas y más fiestas. Día de todos los santos también. Hasta los días 2 va a tener muchas cosas. Y lo tradicional y este un poco de los shankies. Es más interesante, tiene todos. Y se venden cosas, comidas, muchos niños, fantaseados, luces. Y aquí estamos. Entonces para percibir un poquito cómo es. Las cosas típicas también. Una fiesta como carnaval, más para Halloween. Toda llena y aquí en Prado. Entonces para comprender. Y aquí en Bolivia tiene una cultura muy fuerte de muertos. Y también de diablo, de cosas distintas. Entonces aquí de diablos, de huendes, estas cosas de acreditar en variados. Entonces, entonces aquí hace suceso. Y por esta semana todo se mezcla. Y tenía más una de muchas que tiene en Bolivia de sincretismo. Interesante, las personas están felices. Y es muy nocturno, a pesar de estar frío. Hoy para La Paz no está tan frío. Está ahora unos 10, 12 grados. Para acá es caliente. La noche caliente para La Paz, a pesar de que mi parte sería frío. Y las personas gustan bien. Y aquí estamos un poco para percibir. Y ahora estoy haciendo un poco conversando, explicando para ustedes. Y estamos juntos. Entonces, directamente La Paz de Eduardo Fiore para ustedes. Halloween de La Paz. Buenas noches y espero que gusten, compártan. Y añadan también para hacer más contenidos como este. Y viajando por todo, es muy bueno. Hasta luego.